These majestic underwater discoveries are about to become a major box office draw. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Jorge, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los descubrimientos subacuáticos más importantes. The last time someone ate off those plates, it was a sailor, likely in 1845, 1846. Over time, decay will be inevitable. Then, remarkably, researchers noticed tiny gear wheels in the machine. Para esta lista, veremos algunos de los descubrimientos submarinos más sorprendentes e importantes, que van desde la biología marina hasta la arqueología. ¿Cuál te parece el descubrimiento más importante? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. HMS Terror y Erebus. En la década de 1840, los buques de exploración polar Terror y Erebus ya habían realizado exitosos viajes a la Antártida, pero se vieron condenados cuando, en 1845, se embarcaron en una expedición a Canadá. Mientras intentaban trazar el paso del noroeste, ambos barcos desaparecieron, quedaron atrapados en el hielo y todos los tripulantes murieron en el frío. Pero los naufragios propiamente dichos no se encontraron hasta el siglo XXI, en 2014 y 2016 respectivamente. El Erebus y el Terror fueron hallados tras una larga y costosa búsqueda emprendida por las autoridades canadienses. Parks Canada y Inuit están trabajando en un paréntesis para explorar las recetas de HMS Erebus y HMS Terror. Por fin, después de más de 150 años, podríamos obtener respuestas sobre por qué los barcos sufrieron un destino tan trágico. Por la mayor parte, nada se rompió ahí. Número 9. Casos de coches siniestros. En 2013, dos coches que eran de la década de los 70s fueron encontrados en Foss Lake, Oklahoma. Unos años de investigación demostraron que ambos coches pertenecían a casos de personas desaparecidas distintos. Uno de ellos era un Camaro de 1969. Contenía los restos de un grupo de adolescentes desaparecidos a finales de 1970. Mientras que en un Chevrolet más antiguo aún, había tres personas reportadas como desaparecidas en 1969. Desde entonces, los coches han sido sacados del fondo del lago. En un descubrimiento que finalmente ha resuelto las desapariciones de varias personas. Sin embargo, la policía aún no sabe cómo llegaron los coches al lago. La mayoría cree que fue en un desafortunado accidente debido a la inseguridad de las carreteras. Mientras que otros siguen pensando que hubo un juego sucio. Está esperado que los investigadores descubran lo que sucedió con su amigo y los dos otros adolescentes. Número 8. Pablo Petri. Los seres humanos han vivido en Grecia durante miles de años. Y uno de los lugares más antiguos que lo demuestran es Pablo Petri. Este poblado de 5.000 años fue excavado por primera vez a finales de los 60s. Y desde entonces ha recibido el título de la ciudad sumergida más antigua del mundo. Se encontraba a pocos metros de la superficie, pero logró pasar desapercibida durante milenios. Cualquier evidencia de los antiguos humanos siempre va a ser significativa. No es un tema del que se conozca demasiado. Y Pablo Petri es uno de los descubrimientos arqueológicos más increíbles de la historia. Sobrevivió a pesar de los daños causados por el paso de los barcos, aunque sigue en riesgo de destrucción. Número 7. Gusanos de tubo gigantes. Uno de los lugares más inhóspitos de la tierra son los volcanes de aguas profundas. Los organismos tienen que enfrentarse no solo a la presión de estar tan abajo, sino también a las temperaturas extremas que provocan los volcanes y a los materiales tóxicos que expulsan. Así que, en 1977, los investigadores no esperaban descubrir una criatura totalmente nueva y extraña, mientras investigaban los respiraderos hidrotermales de las Islas Galápagos. Pero, así fue. Oh, creo que la parte blanca es al menos 2 metros talla. Los gusanos tubulares gigantes son invertebrados parecidos a los que crecen alrededor de los respiraderos, soportando inmensas cantidades de azufre y altas temperaturas de cientos de grados Fahrenheit. El descubrimiento de los gusanos nos da la esperanza de que pueda haber vida en otros planetas que reflejen el entorno hostil de los volcanes submarinos. Ahí vamos. Hablaba demasiado fuerte. Es que... Número 6. El mecanismo de Anticitera. Este insólito objeto, descrito por muchos como la primera computadora del mundo, fue encontrado en un naufragio en 1901, después de haber sido arrastrado por miles de años bajo el agua. It was built 2,000 years ago in ancient Greece. Durante décadas, el misterio de lo que era el mecanismo de Anticitera, y sí, incluso se originó en la Tierra, ha confundido a los científicos. Pero hoy creemos tener la respuesta. Lo más probable es que se trate de un dispositivo cosmológico para cartografiar las estrellas y que se haya utilizado para predecir con exactitud los eclipses y otros acontecimientos astronómicos. Y luego, de repente, miras y ves que son pequeños personajes gregos ingratados en el metal actual. Eso no lo hace menos interesante. Sin embargo, ya que los humanos tardarían siglos en desarrollar una tecnología tan avanzada como este mecanismo de nuevo, cuando el conocimiento se perdió. Mucho más tarde, el mecanismo de Antikythera, para el amazamiento de los científicos, se reveló como el primer computador del mundo. Número 5. Las Pagodas Perdidas de Mahabalipura. Las siete pagodas pertenecen a un antiguo mito hindú sobre un hombre que es castigado por su falta de fe en Vishnu, uno de los dioses más importantes y poderosos del hinduismo. El hijo del hombre construyó entonces la ciudad de Mahabalipura, que se dice que es el lugar donde se encuentran estas pagodas. Durante siglos, se creyó que pertenecían firmemente al terreno del mito, pero eso cambió hace unas décadas. En 2004, durante el trágico y devastador terremoto tsunami del Océano Índico, los testigos que se encontraban en la playa vieron emerger las legendarias pagodas cuando el tsunami arrastró el agua y la arena de la orilla. Después de la catástrofe, se investigaron dos templos sumergidos. Era un importante descubrimiento arqueológico. Número 4. Atlit Yam. Frente a la costa de Israel se encuentra un poblado neolítico que se cree que es uno de los más antiguos del mundo, construido increíblemente hace 9000 años. Fue abandonado en algún momento, probablemente debido a un tsunami o un desastre similar, y no se volvió a encontrar hasta 1984. A pesar de estar abandonado, también se han encontrado y estudiado esqueletos, pero probablemente no se ahogaron, ya que sabemos que tenían tuberculosis, los primeros casos conocidos de esta enfermedad. En la actualidad, Atlit Yam es un lugar importante que incluso ha sido apodado como la Atlantidad de Israel, pero no está claro cuánto tiempo más podrá sobrevivir bajo el agua. Número 3. Tonys Heracleion. Las ciudades antiguas perdidas abundan en los mitos y en la cultura pop, siendo Atlantis, sin duda, la ciudad perdida más famosa de todo el mundo. Pero aunque es casi seguro que Atlantis no es real, Tonys Heracleion sí lo es. Fue vista por primera vez por un piloto que sobrevolaba Egipto en la década de 1930, pero hubo que esperar hasta 1999 para que se descubriera y excavara la verdadera ubicación de la ruina. Estos artículos fascinantes de las ciudades egyptianas perdidas fueron descubiertos. Lo que encontraron fue extraordinario. Una antigua ciudad en la desembocadura del río Nilo que resolvía, no uno, sino dos antiguos misterios, ya que Tonys y Heracleion, que anteriormente se creía que eran lugares separados en la antigüedad, eran en realidad el mismo lugar. Encontramos estatuas, templos, monedas y otras reliquias increíbles que se habían hundido en el mar. Número 2. El Naufragio de Ulu Burum. Este naufragio turco es uno de los barcos más antiguos jamás encontrados y a pesar de ser de madera, sobrevivió de forma sorprendente en el mar Mediterráneo durante unos 1600 años. Sabemos que el ser humano navegó durante mucho más tiempo, pero la antigüedad del naufragio de Ulu Burum y su estado lo convierten en un gran descubrimiento arqueológico. Se necesitaron 10 años y más de 20.000 inmersiones para sacar el barco y su contenido a la superficie y poder investigarlo. Contenía riquezas increíbles para la época, como huevos de avestruz, colmillos de elefante e incluso joyas de oro. Era una auténtica reliquia de la edad de bronce, congelada en el tiempo, a la espera de que alguien la encontrara, aunque eso no ocurriera hasta la década de 1980. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Submarino japonés I-400 Estos gigantes submarinos fueron capturados y hundidos por Estados Unidos, permaneciendo perdidos hasta el próximo siglo. Cementerio de trenes Todavía no está completamente claro cómo estos trenes de vapor encontraron su camino al fondo del mar. La fosa de las Marianas La parte más profunda del océano no fue investigada completamente hasta los 50's. Un calamar gigante No se fotografió a este monstruo del océano vivo en la naturaleza hasta 2004. El Bismarck Este buque de guerra nazi fue hundido en 1941 y finalmente fue redescubierto en 1989. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1 El Titanic Cuando el Titanic se hundió en 1912 en su primer viaje desde Gran Bretaña a Estados Unidos, fue una gran tragedia sin precedentes. Más de 1.500 personas perdieron la vida en el desastre y muchos de los supervivientes pasaron el resto de sus vidas muy afectados. Sin embargo, a pesar de que se sabía más o menos dónde se hundió el Titanic, hubo que esperar hasta 1985 para localizar los restos reales a 3.000 metros de profundidad. Y hasta entonces, ni siquiera se sabía que se había partido en dos. Se necesitaron décadas de búsqueda y muchos avances en la tecnología de los fondos marinos para encontrar el barco naufragado, incluyendo el sonar y la fotografía submarina que siguen siendo inestimables en la exploración moderna de los océanos. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!